Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y bueno, antes de empezar con el análisis de lo que está haciendo el mercado tenemos una cosa que comentar y en este caso es respecto a las actividades ilícitas con criptomonedas esta noticia nos dice que las actividades ilícitas con criptomonedas alcanzaron máximo histórico de 20.000 millones en 2022 pero, ojo, representan solamente un 0,24% del total de transacciones cripto del año es decir, es residual la actividad ilícita que se hace con criptomonedas lo digo para cuando escuchéis a gente del banco central o políticos diciendo que se utilizan para actividades ilícitas pues ya veis que se utilizan residualmente para actividad ilícita un 0,24% de las transacciones de total del año y encima es menos que eso, es menos del 0,24% porque ahora veremos que dentro de esas actividades ilícitas se incluye como ilícitas las que se hacen por sanciones los países están vendiendo cosas con criptomonedas o a cambio de criptomonedas están haciendo transacciones con criptomonedas para eludir sanciones lo cual ilícito pues sería entre comillas porque seguramente están vendiendo alimentos, están vendiendo energía, están vendiendo cosas lícitas no están vendiendo armas ni están pagando a terroristas ni nada de eso o sea que, y esa es la mayor parte de las transacciones ilícitas con lo cual todavía es más bajo, si quitamos esa partida, todavía es más bajo las transacciones ilícitas o sea las que serían de peor rango digamos que sería pues que estés vendiendo armas al mercado negro o cosas así o sea, fijaros que irrisorio es las actividades ilícitas que son 0,24% sumando las sanciones de los países y esas sanciones de los países es una parte grande de esas actividades ilícitas con criptomonedas nos dice por segundo año consecutivo las transacciones ilícitas con criptomonedas rompieron su récord histórico al registrarse más de 20.000 millones de dólares en volumen de transferencias vinculadas con actividades ilegales durante 2022 según los datos de Chainalist lo que representa aproximadamente el 0,24% del volumen transaccional total en criptomonedas durante el año pasado nos dice que, más abajo los datos de Chainalysis que formarán parte de su Crypto Crime Report 2022 toman como referencia todas las transacciones cripto vinculadas a actividades ilícitas como sanciones sanciones que aquí es donde ha crecido realmente mucho o sea, los países que tienen sanciones económicas han aumentado un montón las transacciones con criptomonedas financiamiento del terrorismo, estafas y fondos robados entre otras categorías aunque según explicó la compañía las métricas son completamente on-chain sin incluir actividades fuera de la cadena ni tampoco los casos actualmente bajo investigaciones penales de fraude relacionadas a plataformas centralizadas los más de 20.000 millones de dólares en transacciones ilícitas con cripto fueron impulsados en gran medida por el aumento de las actividades relacionadas a entidades con sanciones económicas que representa un 44% del volumen total de actividades ilícitas en el 2022 o sea, diciendo además lideradas por el criptointercambio ruso Garantex o sea que el 44% encima de todas esas transacciones ilícitas que ya de por sí son pocas que solo representan el 0,24% es casi la mitad es hecha por personas que están sancionadas o bueno, en este caso estados que están sancionados con lo cual ya digo que esté vendiendo por ejemplo comida o energía o lo que sea es ilícito desde mi punto de vista entre comillas porque a ver no estás haciendo ninguna actividad si estás vendiendo comida eso no es nada peligroso ni mucho menos entonces bueno es ilícita entre comillas porque alguien dice que es ilícita porque alguien ha sancionado según un criterio político al final entonces bueno quiero decir lo que realmente diríamos o lo que yo diría actividades ilícitas es todavía menor porque para financiación de terrorismo para armamento y cosas así más más turbias como vemos es la mitad todavía de lo que nos están diciendo con lo cual estamos viendo que cuando nos están diciendo que las criptomonedas se utilizan para para financiar el terrorismo y para estas cosas estamos viendo que es una porción tan ínfima que acusar de eso a bitcoin pues es un poquito hasta chiste ¿no? ¿vale? entonces lo comento esta noticia precisamente para destacar eso ¿no? nos dice que según estima China Analysis entre entre 2021 y 2022 el volumen de transacciones con criptomonedas vinculadas a sanciones creció un astronómico no sé ni leer la cifra 10 millones y pico por ciento es decir lo que realmente ha subido ha sido las transacciones vinculadas con sanciones o sea los que se están viendo sancionados y no se les permite operar en el mercado fiat están utilizando las criptomonedas como vía de escape a esas a esas sanciones es lo que nos está diciendo el estudio por su parte la mayoría de las actividades criminales asociadas a cripto disminuyó su actividad en 2022 es decir la mayoría de las actividades criminales asociadas a cripto disminuyó en 2022 es decir cada vez se utilizan menos para actividades criminales criminales que no sanciones ¿vale? así que por un lado ya veis está utilizando gente que quiere salirse de las sanciones que les imponen pero por otro lado los criminales no las están utilizando cada vez menos o sea que estamos viendo como una de las cosas que achacan a las criptomonedas pues no tiene no tiene base ¿no? ya sabéis que otra cosa con la que atacan las criptomonedas son es el coste de la energía y la contaminación por esa otra parte también se está luchando para que cada vez la minería sea más ecológica más renovable ¿no? entonces bueno yo creo que llegará un tiempo dentro de un par de años o tres en que prácticamente el 100% de la energía utilizada para minar bitcoin será renovable y la actividad delictiva será tan baja que yo creo que no podrán poner ninguna pega por estos dos asuntos ¿no? así que veremos a ver qué otra excusa ponen para intentar tirar a bitcoin bien no voy a comentar más esta era la noticia quería un poco hacer ver que bueno que la actividad delictiva con las criptomonedas es mínima que si alguien nos dice alguna vez que las criptomonedas se utilizan para blanquear dinero o para comprar armas o para cualquier actividad ilegal o para vender droga o lo que sea ya les podéis decir que la mayoría de las transacciones el 99,9% de las transacciones no se utilizan para esas actividades ¿vale? se utilizan más seguramente para seguramente hay más transacciones con NFTs y eso que los NFTs ahora mismo están de capa caída que para que para actividades ilícitas seguramente bien vamos con con el mercado ya directamente tenemos otro día de momento positivo aunque ayer cerró ligeramente la baja como veis ahí una vela roja pero se mantiene en la parte alta por encima de los 21.000 se nota un poco cansado el precio pero no descarto un avance fuerte antes de iniciar una corrección no lo descarto todavía podríamos corregir desde este punto algo pero no descarto un avance fuerte antes de iniciar una corrección entonces como no sabemos el punto de de corrección pues nada tendremos que seguir esperando a ver qué pasa ¿no? estamos muy cerca de la línea de tendencia bajista es posible que vayamos a tocarla y después retrocedamos para volver a coger un poco de impulso para ya definitivamente luego romperla estamos ya día 18 ya no quedan tantos días para ese día 6 de febrero que en teoría se abriría la ventana para romper esa línea de tendencia bajista y la verdad es que estamos en una posición bastante interesante para proceder a esa ruptura ¿no? así que de momento el mercado bastante bien tampoco hay mucho que contar estos días porque seguimos a la espera de ver qué pasa ¿no? no sabemos si ha terminado el avance no sabemos si va a haber una corrección aquí si va a haber una corrección en la zona de 22.500 de momento no sabemos lo que va a pasar los mercados se mantienen fuerte las bolsas se mantienen fuerte es una de las mayores subidas a este momento al 18 de enero de a principio de año de las bolsas también en Europa así que todo el año ha empezado muy muy positivo en Estados Unidos ya veíamos ayer en el análisis de los mercados que el Dow Jones corregía un poquito pero el SP500 seguía más o menos aguantando bien y muy cerca de la línea de tendencia bajista que yo creo que también es una un paso importante que tiene que seguir el mercado para continuar avanzando el SP500 rompiendo esa línea bajista daría un impulso muy grande a los mercados seguramente en Europa el DAX se acercaría al máximo histórico prácticamente llegaría al máximo histórico porque está a un 7% del máximo histórico nada más y ahí es donde la gente se vuelve loca y dice pero ¿por qué está la bolsa en máximos? porque ahora mismo mucha gente decía que tendríamos que estar muy por debajo de los mínimos del año pasado y en cambio no solo no estamos muy por encima de esos mínimos sino que estamos a punto de llegar a los máximos la gente pues no se lo explica pero yo lo he comentado muchas veces cómo funciona la bolsa y no hemos tenido en cuenta tampoco la inflación la gente no ha tenido en cuenta la inflación y que un dinero que vale menos pues tiene que reflejar mayores precios incluso en las acciones es decir incluso aunque lleguemos a máximos estamos hablando de que con la inflación ese máximo en precios no significa máximo en valor significaría que habríamos perdido lo que la inflación ha perdido con lo cual todavía estaría en negativo el mercado a pesar de que los precios nos estuviesen marcando máximos vale porque en valor estaríamos en negativo eso mucha gente no lo ha tenido en cuenta en todo este proceso pero es así bien vamos a analizar el resto del mercado como veis las altcoins están un poco flojas hoy casi todo cayendo se mantiene fuerte bitcoin pero las altcoins no vamos a ver un poco todo caída de 1 inch que parecía que no tenía mucho potencial bajista pero que todavía nos da un giro de tuerca más ahí en la parte baja Aave en cambio estaba muy fuerte y corrige un poco pero fijaros que no pierde no pierde mucho de lo ganado ayer pierde un poco nada más se alejó mucho de los 3600 Cardano se ha estabilizado en esa zona de 1630 no termina de rebotar de momento pues no me fío mucho porque todavía está lejos de la línea bajista y podría caer a apoyarse en ella Algorand un 2,13% abajo continúa con el descenso puede que nos marque un doble suelo en el caso de Algorand se vaya hacia la zona de los 1020 más o menos y desde ahí vuelva a subir Atom 0,30% abajo también estos días bastante mal ha perdido niveles de soporte que parecían difíciles de perder al final están cayendo porque bitcoin se está manteniendo muy fuerte contra el dólar no es que estén cayendo mucho están teniendo una ligera corrección pero contra bitcoin evidentemente pues sí se está notando AVAX que ayer casi volvía a tocar los 8611 vuelve a caer hoy pero creemos que va a superar esos 8611 en el medio plazo aunque en el corto plazo podría caer hacia la zona de los 7500 no lo descarto pero luego en el medio plazo creo que irá bien Van mala pinta técnica está cogiendo si pierde si pierde el mínimo que tiene en la zona de los 820 puede caer todavía bastante la dominancia de bitcoin se mantiene alta y eso es bueno ya lo hemos comentado un montón de veces cuanto más alta esté la dominancia mejor BNB repitiendo ayer veíamos que había quema de tokens de BNB bueno eso está bien pero de momento el precio contra bitcoin no repunta contra el dólar se mantiene fijaros que está en 300 pero contra bitcoin no y bueno hasta que no haya hasta que no note el mercado que bitcoin va a estar un poco consolidando pues no no se animarán con las altcoins en el momento que bitcoin esté consolidando pues se animarán más con las altcoins CHR en zona de soporte no sé si va a bajar un poco más pero yo ya considero que esta zona está bien los 664 me parece que están bien Chilid por debajo de los 665 yo creo que también lo recuperará pero bueno lo mismo cuando el mercado esté un poquito mejor cuando bitcoin esté un poco más estable con Pound perdiendo los 2434 ayer decíamos que parecía que no no tenía suficiente fuerza para aguantar por encima de ese nivel y parece que va a corregir DOT un 1,14% abajo se le ve más o menos bien a DOT a pesar de la corrección de hoy la subida de ayer fue muy interesante está muy castigada con respecto a bitcoin y es posible que tengamos recuperaciones en el medio plazo el ron también saliendo al alza poco a poco contra bitcoin ha tenido muy mal comportamiento este principio de año comparado con otras monedas que se han comportado mucho mejor pero yo creo que desde aquí sí que tiene bastante potencial Ethereum sube un 0,27% se mantiene por encima de los 0,073,18 mientras esté por encima de ese nivel no tiene ningún problema FED retrocede un poquito desde la subida fuerte que tuvo ayer pero se sigue manteniendo alcista todavía podría seguir subiendo un poco más quizás y OT a 0,69% abajo es posible que esté dibujando un doble suelo pero para confirmarlo tendría que superar los 1090 1092, perdón una vez que completase ese doble suelo el potencial alcista es bastante grande estamos saliendo de una zona muy mínima muy de mínimos cava subiendo un 1,58% llega hasta la primera zona de resistencia que es esa línea pero tiene pinta de romperla incluso ya lo decíamos estos días atrás que se le ve con buena pinta y con posibilidades de comportarse incluso diferente que el mercado es decir salir al alza aunque el mercado de momento está un poquito estancado como estamos viendo KMD también parece que quiere remontar hacia la zona de 1200 aunque todavía no arranca con claridad KSM un 1,78% muy bien después del arranque también fuerte que tuvo ayer veíamos a DOP que bueno no tiene mala pinta pero KSM parece tener mejor pinta y si rompe esta línea bajista en la zona de 1750 pues podríamos tener subidas importantes hacia la zona de 2200 Link vuelve a bajar hasta la zona de mínimos de ayer y antes de ayer la vela de ayer fue positiva envolvió la anterior la de hoy se vuelve para atrás pero ya habiendo hecho la vela de ayer da la sensación de que esta zona ya pueden ser los mínimos aunque tarde tres o cuatro días en salir no parece que se vaya a perder esta zona o si se pierde no creo que sea por mucho Litecoin todavía podría tocar el soporte esos 0,003962 pero creo que también está a punto de darse la vuelta Matic por debajo de los 4761 está un poco mal Matic no lo veo no lo veo claramente este gráfico me parece que va a ir para abajo a pesar de que el mercado suba no me extrañaría verla caer hacia la zona de 4360 porque está empezando a tener un poco máximos y mínimos decrecientes y un aspecto técnico un poco diferente que todo el resto de mercado que está bastante mejor Nier 2,20% abajo bueno está corrigiendo estos días de momento no sabemos si se va a parar en este soporte de los 9750 o va a caer hasta la línea de tendencia para después repuntar pero en teoría en el medio plazo debería seguir repuntando Nexo sube hoy contra Bitcoin se sitúa en 3.000 prácticamente 3.500 mejorando contra el dólar también bastante bien ya decíamos que contra el dólar tenía pinta de subir y no parece que haya nada más raro en Nexo comentamos aquel día lo que había pasado pero parece que el mercado pues no está castigando a Nexo y eso puede ser buena señal en principio sigue funcionando la empresa bien así que parece que no hay problemas 0.90% de Qtun abajo en los mínimos anteriores si pierde ese mínimo podría haber una caída adicional fuerte pero seguramente sería muy rápido y puntual y volvería a recuperar bastante rápido también si se produce esa caída Run estos días saben peor bueno ayer en concreto empeoró el gráfico con esa vela los días anteriores estaba bastante bien y vuelve un poco hacia atrás para coger otra vez impulso porque no ha sido capaz de romper los 835 estos días atrás y necesitaba ese retroceso para tomar ese pequeño impulso Sand un 4,50% arriba sigue mostrando buen aspecto técnico también después de esa ruptura de esa línea de tendencia bajista acelerada y ya veis que lleva un año muy muy bueno ya lo decíamos al principio las monedas que empiezan bien en el año suelen terminar bien también Sol retrocediendo ya se puede anular esa vela que decía o sea perdón esa banderita que decíamos que podía estar dibujando y entra en corrección y puede haber corrección fuerte porque ha subido mucho así que ojo ojo con esta moneda porque puede caer bastante Uniswap 0,40% abajo también mal estamos viendo mal las monedas de los exchange descentralizados ya hemos visto también Oneinch ahora estamos viendo Uniswap las dos corrigiendo estos últimos días o sea que mal han empezado el año mal así que bueno quizás no sea el año de estas monedas o por lo menos ahora a principio de año seguro que no Monero un 1% de rebote ha rebotado un poquito entre ayer y hoy pero ni siquiera ha conseguido recuperar lo que cayó hace dos días así que tampoco nos podemos fiar mucho de ese rebote porque podríamos continuar con los descensos Ripple 0,22% arriba creemos que está en suelo o que está muy cerca de suelo podría caer todavía un poquito más hacia la zona de 1760 más o menos o 50 pero pero yo creo que ya no le queda mucho recorrido a la baja y que es más probable que rebote ZK retrocede un 0,62% después de un buen rebote ayer pero yo creo que puede rebotar más todavía ha sido castigada yo creo que en exceso Zilica cayendo de nuevo hacia las líneas de soporte en teoría decíamos que podía caer a 114 más o menos antes de volver a subir y ZRX intentando consolidarse por encima de la línea de tendencia bajista mejor aspecto técnico justo está en una zona de resistencia esta zona de los mil 1010 más o menos y si superase esa zona de 1010 al cierre con claridad podríamos tener un recorrido alcista importante en ZRX y bueno volvemos a Bitcoin ahí está en 21200 ya digo que estos últimos días ya le está costando más de subir va a ser una subida brusca y rápida para seguramente después corregir esa es una alternativa y la otra alternativa es corregir desde el punto en el que estamos actualmente también rápido y también una corrección corta y rápida donde se produzca la corrección va a ser corta y rápida si se produce desde este punto pues caeremos un poco volvemos a subir rápidamente y si todavía hay el último tirón ese ese último movimiento alcista fuerte va a ser un movimiento brusco hasta 22500 y después corrección vale para estabilizarse un poco ahí y acercarse a esa línea bajista en esta zona de por aquí para romper y luego ya a partir de las rupturas donde tiene que volver a mostrar fortaleza la fortaleza que nos ha mostrado rompiendo esta línea bajista tiene que mostrarla otra vez aquí en movimiento más macro en movimiento más grande más amplio vale esto ha sido un movimiento pequeño por una ruptura de una línea acelerada la línea principal es más importante y debería desencadenar movimientos todavía más importantes que los que ha desencadenado esta ruptura de esta línea bajista de corto plazo vale así que bueno ahí estamos vamos a ver cómo evoluciona los próximos días es clave que los próximos días se decida o sea o que salte ya definitivamente hasta los 22500 rápido y corrija o que corrija desde aquí para tomar un poco de aire en esta zona y avance hacia la línea de tendencia bajista para romperla ya definitivamente así que nada eso es todo por ahora espero que os haya gustado el vídeo al que le haya gustado que de un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego